¿Te gusta el fútbol? Escucha, en Semana Santa vuelve el clínic de tres días de la fábrica de futbolistas. Los mejores profesionales con las técnicas más avanzadas te están esperando para completar tu entrenamiento. En Navidad, 624 participantes disfrutaron de tres días únicos. ¿Te lo vas a perder? Recuerda que son plazas limitadas. Apúntate para aprovechar las vacaciones al máximo formándote en lo que más te gusta. Nosotros somos tu mejor opción.